7.19 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, luego de esta cadena nacional de radio y televisión. Nosotros continuamos entrevista con la diputada del Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Mariela Magallanes. Ella es integrante de la Dirección Nacional del Partido Causa R. Dejábamos pendiente antes de ir a la pausa y antes de la cadena nacional, diputada. La Mesa de la Unidad Democrática dijo ayer que lleva cuatro puntos principales para este inicio del diálogo. En República Dominicana. ¿Cuáles son? Dice, exigen elecciones libres y transparentes, apertura del canal humanitario, liberación de los presos políticos y que se restituyan las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional. Por la parte de la delegación oficialista llevan dos puntos que hasta ahora se conozcan. Uno de ellos, reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente y además también pedir que cesen las sanciones internacionales al gobierno de Venezuela. ¿Cómo conciliar estos seis puntos? Cinco, porque hay uno que no se sabe todavía. Bueno, claro, son cuatro que lleva la oposición y dos que lleva el sector oficialista. Sí, en este sentido vemos claramente... Ah, no, perdón, usted dice cinco puntos que lleva la oposición. No, no, o sea, en total, en total, bueno. ¿Hay un punto adicional que planteará la oposición? No, no, nosotros llevamos cuatro. Cuatro que han sido siempre las solicitudes que donde nosotros cada vez que hemos ido a estos procesos de negociación o de diálogo, hemos exigido y hemos sido coherentes en esas solicitudes. A diferencia de las otras oportunidades, no existía la ANC constituyente. Y esa ANC es para nosotros primordialmente y sobre todo para la causa R, un punto de honor donde la gente, inclusive que fue consultada en este proceso de consulta y valga la redundancia, nos pedía como propuesta y como condición para sentarnos que nosotros teníamos que ser enfáticos en que la Asamblea Nacional Constituyente, que es un ente que está actuando dictatorialmente y por encima inclusive de la ley y de la Constitución, es en este momento gran responsable de lo que estamos viviendo los venezolanos, sobre todo cuando su propia presidenta desconoce y niega que en Venezuela hay hambre, que no hay comida y que estamos pasando hambre. Ella dio unas declaraciones que son vergonzosas cuando dijo que en Venezuela hay 8 millones y medio de niños que comen todos los días y cuando tú vas a un proceso de negociación donde su propia presidenta ya va por encima de lo que es nuestra solicitud y la niega, nosotros tenemos que ser enfáticos en que la Asamblea Nacional Constituyente debe cesar y tener límites en sus funciones porque es ilegal y es inconstitucional. Lo que nos lleva a pensar, diputada, que precisamente los dos puntos álgidos de este encuentro va a ser la solicitud que lleva el Gobierno Nacional de reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente que ya está negado de plano por la delegación opositora o al menos hasta ahora. Bueno, y tiene que ser así, tiene que seguir siendo enfático porque cuando nosotros hacemos un proceso de consulta y vamos y la gente se sienta y participa y nos dice que una de las cosas y han coincidido todos los sectores que hay desconfianza en un proceso de negociación porque no creen en el régimen y que la falta de información y la transparencia en la información por parte de nosotros ha sido también uno de los factores que ha generado dudas de un proceso limpio entonces nosotros tenemos que decirle a toda esa sociedad civil que se reunió esta semana con la Comisión Especial que nosotros vamos también claros en lo que fue también una solicitud del pueblo de que no se puede reconocer la Asamblea Nacional Constituyente y que es una condición inclusiva para sentarse. Claro, pero fíjese que otro de los puntos complicados que podría trancar este juego de diputada es uno que lleva la mesa a la unidad, dicen reconocimiento a la Asamblea Nacional y la plena restitución de sus funciones constitucionales pero desde la delegación del gobierno dicen que es un parlamento que se mantiene en desacato que viola sentencias del máximo tribunal de la República todavía está gravitando lo del Estado Amazonas, ya cumplimos casi dos años y desde la sala electoral del TCJ no se ha tomado ninguna decisión al respecto entonces en una mesa de negociación siempre se gana algo pero también se cede en algo ¿Qué se está dispuesto a ceder? Mira, lo que sí te puedo decir es y nosotros tenemos que decirle a todos los venezolanos que por cierto reconocen a su parlamento y tienen confianza en sus diputados que nosotros tenemos que ser también los garantes de que esos puntos de negociación que nosotros estamos llevando a la mesa de negociación son puntos muy importantes para nosotros el canal humanitario, los testimonios son terribles, tienes que ver lo que está pasando a los familiares de los presos políticos en medio de la consulta a una mamá de uno de los presos políticos le dio un infarto pero resulta que una de las principales causas de muerte en este país es por la situación que tienen las enfermedades de cardiopáticos que no hay tratamiento y la señora tenía la atención en 28 y qué puede pasar con esa señora, quién les da a ellos ayuda psicológica con los testimonios no solamente de lo que tienen que sufrir para venir a visitar a sus hijos que de paso son inocentes, quién le revuelve la vida a esos hijos que mató el régimen en medio de las protestas y eso es algo que ellos tienen que tener la garantía y la confianza de que nosotros vamos a ir a negociar la libertad de los presos políticos pero inclusive el hambre que están viviendo nuestros hijos la apertura del canal humanitario, que eso no tiene que ser ni siquiera punto de negociación el gobierno tiene que decir, el régimen tiene que reconocer la situación de calamidad que están viviendo los venezolanos, el dinero no alcanza, la situación económica el aparato productivo tiene que ser reactivado por las malas políticas del régimen es que nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo y ya vamos a pasar a revisar muchas preguntas de nuestra audiencia que en segundos vamos a revisar, pero si en un hipotético escenario se le plantea a la delegación opositora reconocer la Asamblea Nacional Constituyente pero colocándole una fecha de cese de funciones en los próximos meses ¿estarían dispuestos a aceptar esa condición? Gabriel, una de las cosas que nosotros como partido hemos pedido que inclusive se coloque en el documento es el cese de la Asamblea Nacional Constituyente pero ya eso va a depender inclusive del proceso de negociación y no depende de mí o de alguna hipótesis que pueda surgir eso va a pasar a partir del primero de diciembre y nosotros lo que sí queremos es que los venezolanos tengan la confianza de que nosotros no vamos a ir a negociar ni su dignidad ni sus derechos porque lo que sí estamos exigiendo y tratando de trabajar en esto es en el rescate de los derechos que este régimen hoy nos está violando y nos está quitando Rápidamente, diputada, sus respuestas José María Salazar le pregunta ¿Jorge Roy representa a la causa R en la delegación que viaja a República Dominicana? Jorge Roy representa al sector productivo y es muy amigo de la causa R pero va representando el sector productivo dejado claro eso José Hurtado le pregunta Diputada, ¿por qué insistir en un diálogo el cual ya ha fallado Venezuela? No está para diálogo sino para actuar ¿Qué le responde? No, en este caso hay una garantía de cancilleres y en este caso de países amigos Venezuela lleva a sus tres países amigos que son garantes también de que se cumplan las normas y lo acordado hay que recordar que al gobierno le ha costado muchísimo encontrar el tercero no ha sido fácil porque obviamente está aislado internacionalmente Otro de los comentarios que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter arroba primera página es precisamente este que escribe arroba Osvaldo José y le pregunta Diputada, ¿de dónde sacó los 14 millones que votaron por la mesa de la unidad? Y lo que dice de Borges de que fue al exterior fue a poner a los venezolanos como ladrones ¿Qué le responde? Bueno, 14 millones de venezolanos votaron por la Asamblea Nacional inclusive por los que hoy dejaron la curul porque también hay que recordar que ahí había una representación minoritaria del PSU y del gran pueblo patriótico que hoy no existe porque ellos abandonaron sus funciones que les dio su pueblo Lamentablemente el tiempo se nos agotó, diputada pero agradecido que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros además permitirnos aclarar toda esta situación que se generó con su nombramiento parte de esta delegación que va a República Dominicana 7.27 de la mañana nosotros vamos a hacer un alto a nuestro segmento de entrevistas Beatriz Lugo con información en materia de espectáculos Así es Gabriel, el día de ayer